Hola, soy Carla Rodríguez Monroy, pianista clásica, y les mando un saludo a Boyacá desde Granada, España. Hoy los invito a mi concierto de música clásica en el Aguinaldo Boyacense, en su versión 65, que este año se presentará virtual. ¡Unidos por la alegría y la esperanza! Sexta décima quinta versión del Aguinaldo Boyacense Virtual 2020 ¡Unidos por la alegría y la esperanza! Tunja, la capital que nos une.